Pese a que muchas de las temáticas del cine medioambiental se mantienen, hay una gran evolución en temas, formatos, lenguajes e historias. Y así como la manera de hacer cine medioambiental evoluciona, también su presencia es cada vez más global, incluyendo medios de comunicación como colaboradores en festivales de este género. Pasamos en aquellos momentos de 1.200 espectadores. El año pasado, cuando tenemos recuento, tuvimos aproximadamente 4.000 espectadores y la verdad es que sí que se ha notado cada vez una evolución más favorable por parte del público en cuanto a las proyecciones y a las sesiones que realizamos. Ecosine, que este año cumple su novena edición teniendo a Notimex como medio colaborador, se crea con la finalidad de divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales de temática medioambiental. Este año poder contar, por ejemplo, con la agencia de noticias, Notimex, nos ha ayudado también mucho a hacer difusión de lo que está ocurriendo aquí en Latinoamérica y más teniendo en cuenta la gran producción de trabajos latinoamericanos. Con presencia de filmes de México y de distintas partes del mundo, el Ecosine International Film Festival tiene lugar en Zaragoza, España, desde el 3 y hasta el próximo 21 de mayo. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex. Gracias. Gracias por ver el video.